De exceso, me acusa a mí. Si hay algo que soy, es reservada, medida, equilibrada. Mozo, por favor, llévele esto al cocinero porque es cualquier cosa menos una ensalada sísa. Los crotons están húmedos. La mayonesa es de frasco y notifíquele al cocinero, por favor, que el parmesano se lo secuestraron en el camino. Gracias. ¿En qué estábamos? Estabas hablando de lo equilibrada que era. Sí, totalmente. Fue un acto inconsciente. No me di cuenta lo que hice. Obvio. Yo no vi al chico que me estaba siguiendo, pero pensé que era un acosador, alguien que me iba a decir un piropa o qué sé yo. Yo igual te digo, a esta altura de mi vida, si un pibe me sigue más de dos cuadras, le doy aviso a la policía porque seguro que me quiere robar. Yo tendría que haberle preguntado a la rubia tetona con quién se operó. ¿Qué dijo? No, trata de entenderla, ¿eh? Habló de más, está con la autoestima por el piso. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes cuál es el tamaño que más te conviene? ¿De qué hablo? Porque se quiere operar las lolas. Tendrás que preguntar, supongo. Es el pliche completo. Se separa y se opera. ¿Vos te hiciste la prueba del lápiz? Puedo sostener más de uno. Es que yo creo que si uno se opera, se libera del puyap para siempre. ¿Vos usás puyap? No. Mirá esas tetas. Mirá, mirá qué lindas. Ay, qué hermoso. Están buenas, ¿eh? Quiero esas tetas. Y bueno, dale. Si estás decidido a operarte, ese tamaño te vendría bien. Andá y preguntar, tal vez. Sí. Sí, vos qué pensás. ¿Yo qué pienso? Tomá, ¿sabés qué? Te doy mi tarjeta por si verificás que necesitan iniciar una demanda por bala praxis, ¿sabés? Tomá, tenela. Yo, yo, yo quiero, pero no gané. Pero, o sea, yo te acompaño. No, Inés. ¿Qué? No hagas papelones, Inés. Pero, o sea, nada. A las operadas les encanta hablar de sus lolas. Es más, les gusta mostrarlas. Funcionan como una comunidad. Vas a ver. Inés, va. Dale, Inés. Hola. Hola. No, 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 no. Gracias. Llévesela. Traiganme una casa espiroshka, pero con mucha vodka, ¿sí? Bueno, pero perdónenme. Lo que pasa es que desde que entraron no podíamos parar de mirarles las telas. Y decíamos, son divinas. Muchas gracias. ¿Sí? Son re naturales. ¿Viste? Están buenísimas. Están buenísimas. Y lo mejor es que las tenés paradas todo el día. ¡Ay, qué genial! Sí, sí. Es genial. Además podés usar los biscotes hasta el ombligo. Y no tenés que usar esos breteles de silicona, bendito. Son un plomo. Claro, sí, sí. Las breteles de la silicona, ¿sí? A ver. Y es verdad que si te las operás de abajo o por abajo, no sé cómo es, es mejor, quedan más naturales porque el mismo músculo te las sostiene. Sí, sí, sí. Es verdad, pero ni te preocupes porque te van a quedar tremendas. Mirá, toca. Mirá lo que es esto. Mirá. Y es más. ¿No te dolió para nada? No, ¿qué me va a doler? A la otra noche me había ido a una fiesta. Ay, me iba a bailar loca. ¿Cómo sé qué tetas me poco? Vos tenés que mirar muchas tetas. Fíjate tamaño, formas, averiguá, preguntá, tocar. Eso es lo mejor. Mirá, tócame. Mirá qué naturales que son. Mirá. Y son texturadas y no se nota. Es verdad. Hablá. Hablá. Miquel. La recupera. Es una forma. Está genial. Te tengo que esperar. Y además tenés muy buen cuerpo. No, ahora estoy un poco cuadrada. No, no digas eso. Estás barra. ¿Con quién superarán, chica? El mejor. El único. Con quién. Cárdenas Alonso. Sí. Y te voy a decir una cosa. Si las vas a pedir, pedí las inglesas. Por cierto, son un poquito más caras, pero son las mejores. No se encapsulan. Sí, son las más naturales de todas. Quedan tremendos. Ay, ahí no, 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 no. Sí, voy a dar. Ay, qué lindas son. Te voy a dar el teléfono de unas amigas. No son tan duras. Sí, no, porque si operaron el VIP, podés corroborar. Sí, no están. Inés, no tienen problemas. Inés, ¿trabajaste con la consultoría lésbica o no? Ay, no, pero viste que teníamos razón. Están operadas. Ah, ¿qué? ¿El cerebro? ¿Cómo sos? Sí, de trabajar no hablamos hoy. Pará, pará. ¿A dónde vas? Inés. Disculpame, ¿te puedo tocar? ¡Inés! Sí, odio.